Cupido es mi partner Me levanto y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Encontre el amor gracias por ayudarme Le doy gracias a Cupido por darme una mujer preciosa Y que nunca me ha mentido La que me perdona los errores que he cometido El amor que le tengo con ninguna la he sentido Tus padres no me tenían fe Si yo me enamoré de ti, de ti, de tus ojos café Y mis sentimientos claros te expresé Este catorce de fe la pasas conmigo y que Todo lo que sé que de ti me enamoré Tú eres la mujer de la que yo me fijé Sin ti no sé qué hacer, creo que es lo que seré Te amo demasiado, por nadie te cambiaré Tú me enamoraste y a la cima me llevaste Yo me enamoré y contigo me quedé Tú eres todo un arte, te llevo a todas partes No dejo de pensarte, yo solo quiero besarte Desde que estoy contigo no pienso en nada más Eres la persona que no me para de gustar Con un solo beso me haces el hombre más capaz De volver a amar y confiar En una mujer que me sepa valorar Quiero un San Valentín hermoso para mí y para ti Con oso gigante solo para ti Globos y chocolates Nadie como yo te va a amarte y respetarte A tu lado quiero llegar hasta amarte Bebé tú solo tienes que amarme Porque sola nunca te voy a dejarte Cupido es mi partner Me levantó y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Encontré el amor, gracias por ayudarme Cupido es mi partner Me levantó y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Cupido es mi partner En este 14 de febrero Sabes bien que tú eres la que yo prefiero Mi día sin ti se anochece Oh, lo bello se desaparece Al despertar pienso en ti primero Estoy en un desierto sediento de besarte Ando hambriento de tus labios Sabes que no puedo dejar de pensarte Imaginarte Al estar contigo mi princesa Me convierto en tu amigo y tú mi amante Desde que Cupido se me apareció Me flechó y conquistó este corazón de roca Al mirarte Cupido me toca Con sus flechas hechas para solamarte Mujer tu cuerpo por completo es mi arte Prometo de verdad cuidarte, respetarte Pero sabes que al llevarte a mi cama Me inquieta el no tocarte Me inquieta el no tocarte No tocarte Cupido es mi partner Me levantó y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Cupido es mi partner Encontré el amor Gracias por ayudarme Conocí a una mujer que cambió mi vida Lady si la miro me saca una sonrisa Siempre la pillo por mi lado Y si no estás me siento apenado Yo pienso y saco conclusión ¿Cómo conquistar tu corazón? ¿Cómo conquistar tu corazón? Beba, beba, no te confunda Porque aquí tú eres mi bombón Tú me flechaste mi corazón Todo lo que tuvimos en esa ocasión Nunca lo vas a olvidar de mí La emoción que me das cuando yo te dedico esta canción Tú me tienes loco Me enamoraste con los meses poco a poco Siento que mi corazón va a estallar De tanto amor Con tan solo ver el brillo de tu resplandor Y esa magia que nos dio Cupido a los dos Es para que este 14 fe la pasemos tú y yo Sí Tú y yo Marco el Taz DMR Ignacio Musi Jajaja Brain era el del momento The Big One Acoster in Music A dos te producen Los malcriados Zinc Ya tú sabes Los que comandan el beat Ignacio Musi Na Whereas Jajaja Igna Ignacio Mose Se va tardo Marco el taz Brainer El de momento Cupido es mi partner Me levanto y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Encontré el amor gracias por ayudarme Cupido es mi partner Me levanto y me dijo para amar ya no es tarde Cupido es mi partner Cupido es mi partner